¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy AceKen y espero que este juego les llame la atención. ¿Cuál es el juego? Bueno, Lords of the Fallen. Y pues lo vamos a jugar en Steam un ratillo y pues a ver, mientras voy a mandar saludos a ver qué tiempo me aviento. Voy a empezar a grabar aquí en... este, perdón, voy a empezar a jugar aquí en Steam. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? A ver, espero que les agrade, que les guste, que sea de su agrado. Vamos a ver entonces cómo está el asunto. Gabo Bermúdez, hasta Venezuela. Saludos. Andrés Muñoz Olvera, también, carnalitos. Saludos. Escorpión Dorado, alias el... más bien, Olaf Yukari, alias el Escorpión Dorado, hasta la Ciudad de México. Saludotes, carnal. Pakoski. Pakoski, saludotes, también. José Flores B. Saludotes. Calaverita 2099. Saludos, saludos, carnalitos. De Bastos Rage, saludos, hasta Tijuana. ¿Cómo no? ¿Cómo no, carnalitos? Ahí estamos. Chorix Félix, saludos. Wyatt Ballen, hasta Houston. Saludos, compa. Hasta allá, Ezer Hernández, perdón. Marlon Corzo, también, saludotes. Víctor NG, 2099, que me comentaba que su compu se le vea descompuesto. Bueno, pues esperemos que la repares pronto y nos puedas continuar viendo, carnalitos. Entonces, saludotes, de todos modos. Borracho Sinaloense, saludotes, compa, saludotes. Sencillito Ramírez, me comentas que te gustan los de Madden. Bueno, pues pronto vamos a tener unos videitos ahí de Madden. Le voy a empezar a dar al Madden Ultimate Team en Madden 16. Espero que sean de tu agrado y a ver qué te parece, ¿no? Este, Carlos Nava, saludotes, saludotes, compa. Carlos Arturo Hernández, también, saludotes, saludotes. Alfredo, 3895, saludotes, compa, saludotes. Titos, saludos al Titos. Decker Magno, Fercho González, Cachorro TMX, Pereza 503 CMC. Saludotes, compa, saludotes. Al Pereza, hasta allá, hasta El Salvador, compa, cómo no. Bueno, NL, Radul, Codori, Julián García, un camarada ahí de PlayStation Network con el que juego. Saludotes, carnalito, espero que luego le demos igualito. Ah, pues hoy también me estaba acordando también que el Garoto también quiere ir Fernando Gallardo. Quiere sus saludotes igual. Bueno, pues ahí están saludotes también, carnalito, cómo no. Este, Control Machete 69, cómo no, saludotes también al Machetón, que anda bien rudo ahí en el Face. A ver si no han visto su foto de cómo se rasuró, que se ve bien mal Android. Y su vocecita así como de Capatá, cuate. Pero bueno, los saludotes al Machetón. Perry 98, al Rollas, al SuperTux 99, que es el Albagio Piña. Carlos Mozo, al Max Dragon 3295. Todos, 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 compas, los que me ven, saludotes. Si quieren más saludos o personalizadores ahí, pues ahí mándenme. Yo les hago sus saludotes acá en corto en los videos. Bueno, pues ya después de tres minutos de saludos y el intro de este juego, que es un juego ya algo viejón. Ya lo he platinado en PlayStation 4, que pues lo regalaron hace un buen. Y bueno, pues vámonos aquí a lo de la selección de estas cosas. Vamos a escoger, vamos a escoger este, cómo no, y al hijo humano, no mames. Sí, yo creo que es este compa, ahí está. Arre, pues ahí estamos, con atributos, fuerza 11, vitalidad 14, fe 8, resistencia 8, agilidad 8 y suerte nada. Bueno, pues pues vámonos allá, vamos a dejarlos aquí con la clase de magia, representa tu estilo de juego. El clérigo, por ejemplo, parece preocuparse mucho por ablandar a sus rivales. Quizá no pude leer todo lo que decía. Bueno, entonces ahí los dejo con esta animación. Que se supone que ocurre en el monte de la mano de Dios. El dios fallido, creador y destruidor de mundos. Escucha mi palabra. En este juego se supone que somos un criminal que viene a ayudar a un reino a vencer a los Rogar. Los Rogar son estos caballeros así como medio obscurones. Y entre ellos ahí están buscando al dios de la destrucción, ¿no? En este caso es un gigantón que nos dice que pues no, que quien está mal es el que lo quiere destruir, que él jamás se ha metido en el mundo. Este, ya saben, una historia muy, muy, muy bizarra. Para todos aquellos que no lo han jugado, porque pues, literal, ¿cómo sea lo platiné? Me lo voy a chingar en un ratito, yo creo, fácil. No puedo. Y ahorita lo estoy jugando en Steam, así es que me va a tardar un poquitín. Porque voy a ir leyendo todos los audios. Las notas esas madres. Porque pues, meh, es tan buena la historia, la neta. Me parece muy bizarra. Toma la carne. Pues ahí andamos. Bueno, pues entonces, este... Como les comentaba esto ya. Tiene sus puestas secundarias. Pues ya sé, me van a decir, ¿por qué, Aiz? ¿Por qué juegas esta madre? Esto es como un GTA, porque te mandan a hacer cosas, otros güey, y si tienes que regresar. Sí, pero no es así como de que al huevo la tengas que hacer. Si quieres, la haces, y si no, pues te sigues con el modo historia y a la mierda. Y avanzas, en cambio, los GTA o los West Dogs y todos esos, pues hay que hacerlos para avanzar en la historia. Pero bueno, en fin. Retomando el tema, vamos a continuar con esto, que es... Una cosa muy similar a... A lo que es Dark Souls o Demon's Souls. Y está bueno como para empezar en estas sagas. Estos RPGs. Esto es muy básico, muy sencillo, pero... Vale la pena, está muy, muy bueno. Al menos yo considero que... Te defiende el pedo. No es excelente, pero tampoco es una mierda, como mucha gente lo ha dicho. Que no, que está muy culero y que no sé qué. No sé cuánto, bueno. Es quieto, demasiado quieto. Bien, 16 GB en RAM. Un disco duro normal. De un Tera. Bien. A travelled. A la mi. A la. A la mi. A la. A mi. Guau Guau Dijo un perro Oh bien Ah su madre no mames Ya con esto les parte su madre Pero bueno Requisito de fuerza 8 Requisito de fuerza 8 Daño Daño que se genera es de 20 Este también 20 más 2 21 más 2 26 más 2 Vámonos con el pinche Ah no 26 21 22 Vamos a escolar este martillo Pero quien usa este maravilloso martillo Debe Verá que proporciona energía mágica Guau Bueno El escudo es el único escudo La armadura igual es la misma Aquí por ejemplo 225 6 225 225 No mames Y yo cuánto aguanto La armadura igual es la misma El escudo es el único escudo Que es el único organismo Porque suno es el único escudo Y yo cuánto aguanto Y yo cuánto aguanto Y yo cuánto aguanto Y yo cuánto aguanto Por si de salud, fragmento fantasmal este no, vamos a desactivar lo de favoritos fragmento puntos de tributo tampoco puntos de hechizo no, no no, esos son este y este nos sirven, este son para los puntos de atributo y este es para el punto de hechizo, para qué, para hacer otras cosas pero bueno ahorita nos vamos a ocupar, fragmento fantasmal nos permite recuperar los puntos de experiencia perdidos después de haber sido vencido, pero no anillos, llaves ya desarrolló el personaje como pueden ver nuestro personaje puede cargar hasta 17 kilos y ya llevamos 14.25 encima de magia tenemos 48, de salud 180, de energía 100 este hijo humano puntos de atributo ninguno, potencia de ataques 11, velocidad de ataques 100 equilibrio, consumo de energía, resistencia física, bueno a ver, vamos a quitarnos el casco, vamos a desequipar el casco y desequipar las botas, los guantes y las botas guante letra no traemos y nuestra magia nuestra magia es esta, la roja bueno, estoy estando así, ah chingado espérense que salieron más cosas, oh que la canción me equivoco de botones entonces este que dice consumen magia, los golpes exitosos consumen magia no este martillo una de las armas especiales de los humanos, contiene un espacio para incrustar una rona mágica pero una vez incrustada no grita no grita, que mamada bueno las dagas no grito a chingar requisito de fe 10, no pues ya mamamos, bueno después lo ocupamos esa entonces vamos a ocupar a terc ahora apareció una armadura nueva, valentía 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 ok pues es lo mismo creo Ay, cabrón Un escudo de gran calidad Un accesorio básico En el arsenal de un guardia Escudo diseñado Para los escuadrones De élite de la guardia de Nighem Conocida por su valentía Lo usaban para crear formaciones Inquebrantables Ay, cabrón Bueno Uy, está muy lento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hijo hermanito A ver, entonces No, sabes que estás muy pinche pesadote Compa es muy lento bueno, así ahora bueno, pues vámonos así el primer el primer pergamino encontrado es mi ojo, se fue fuego, se fue fuego más profundo está cerrada vamos a hablar con este camarada que nos dice algo está cerrada calzo está sangrando sigues perdiendo sangre calzo, los rogar se han cebado contigo ¿o no? necesito que te mantenga escondida este pendejo no hay survivors no hay survivors sí bueno, entonces ¿cómo se abre la puerta? debe de haber una forma de abrir la puerta una puerta una puerta o una llave y no, compas, está cerrado bueno, encuentro modo de abrir la puerta Entonces vamos a buscar Estos juegos luego sueltan cositas Así es que Hay que estar pendientes Muy muy pendientes Muy bien Una runa pequeña Es en mí Y me está cambiando Mi cerebro Las piernas están moviendo Están creciendo No se siente como un poesía en mis veins More como... Un fragmento de fuego La cama no se destruye Tres 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 para ponernos bien peñafieles Pinches botellitas wey puta No me haces un pedo mejorarlas igual wey Pero bueno Vamos allá entonces Vamos a encontrar la llave La llave está Quien sabe donde verga Pero por aquí anda la llave Ya madreamos a este camarada Adiós compa Ni Pepe La llave está La llave está Bien El fuego está Imagina A la llave está En la llave está Quien está Dejad Hay que ser Tendrán Ah Hay que ser Hay que ser El El No El Hay como que hacer ya cosas, fragmento de magia, fragmento de energía... Gracias por ver el video. Otro fragmento de energía. Fragmento de fusión fantasmal. ¡Dájese, cabrón! ¡Dájese, cabrón! ¡Dájese, cabrón! ¡Tú, cabrón, cabrón! Fragmento de energía Y ahí se... Ah, ya te dice que vuelvas con Calzow. Pues ya, se acabó el 20 aquí. Bajamos aquí con Calzow. Ahora sí, hay que tener cuidado. En esta parte no hay que recibir ningún daño del jefe. ¿Para qué? Para poder... ¿Cómo se llama? Para poder sacar la espada mágica que nos da cuando ganamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Estamos llenos, ok, vamos a quitarnos ahora el escudo, no, el escudo no, pero sí toda la armadura. Excelente, tenemos el peso necesario para ponerle suma de ese, wey, híjole, pero considero que con esta arma no, no la vamos a hacer, así es que. Gracias por ver el video. Híjole, hermanito, está medio cabrón, pero bueno, a ver, vamos allá, orale pues, con esta nos vamos a ir. Ahí está la animación. Ahí está la animación. Que no nos haga daño este cabrón, y con eso lo hacemos. Hay que mantenernos a distancia de este puto, porque... Aunque nos pegue un chingadazo con eso es mamó el pedo. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí se viene Lo cabrón, señores Ya casi, ya casi Es que ya corre más tiempo Ay, mamacita Ay, mamacita Aguas, compas Ahora sí Aguas, que ahí se viene la bailarina de ballet Ya mamamos Ya no Ni pedo, hay que salir al menú principal Y volver ahí Eso es lo que hay que hacer cuando la caga uno Entonces, a ver Volvemos aquí Les digo, se convierte en la bailarina de ballet Y mamamos por lento Entonces, ¿qué opinas tú? Ah, es que sí quiero las... Bueno, como ya vimos la animación No sé si cortarla o no Vamos a omitirla entonces Ahí está ya Vamos a salir ahí directamente No, pues ya chingamos a nuestra madre Espérate Al ir al menú principal No, no, no Es que se nos olvidó quitarnos la armadura, compas Hijo de su madre No mames Yo pensé que Le voy a chingar a la primera Pero bueno Es que sí, güey Pues así lo puedo matar Pero no me va a dar el arma como yo quisiera Así es que Espérate Armadura pesada Vamos a quitar el escudo Ok, ahora sí Vámonos, pues Vámonos, pues Vámonos, pues Ese golpe no importa Ese golpe no importa La idea es que no nos pegue No, 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 no Ahora sí, cuidadito, compas. Ahorita les digo si salió o no salió. Por el arma que se desbloquea, el arma tiene que tener las letras en naranja, para que sea la chida. Y en morado, para que sea la que la cagaste, ¿no? Sí te la dan, pero ya no tiene el mismo daño, no tiene el efecto mágico que... Primer carcelero y nos tienen que dar un logro de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de los lords que Caslow sigue hablando? El martillo grito, el grito, tienen las chafas. Entonces, bueno, no está ahí, te pide 15 de fuerza. Ahorita los pocos o muchos puntos que conseguimos, vamos a invertirlos ahí. La experiencia que consigues al derrotar a tus enemigos, pero si no puedes perder... Amacenar la experiencia... Ok, aquí es donde... Le inviertes a esa madre. ¿Cuántos puntos tengo yo? 1.600... Ah, me alcanza para un puntito. Bueno... A ver es que no, entonces dejamos la espadota. Y nos quedamos con el martillo que andábamos trayendo, que estaba bastante bueno. Bueno... 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 Y con eso guardamos El punto ahí Ay, hijo de su puta madre Ay, hijo de su puta 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 Ay, ay, hijo de su puta